Muy buenas, ¿qué tal andan? Espero que vaya bien. Hoy es sábado, sabadete, ya sabéis. Los sábados, pollo asado y cervecita fresquita. Y una ración de pimientos. Bueno, ya me conocéis, mi nombre es Jojo Fernández y hoy vengo con un tutorial para los maqueros, para la gente de Mac que usa el sistema operativo de Apple. Y al mismo tiempo usa la aplicación OBS, OBS Studio, para grabar, ya sea el escritorio en modo offline, como estoy haciendo ahora mismo, o para retransmitir sus partidas en directo vía YouTube o cualquier otra plataforma de streaming que lo admita. Algo tan sencillo como es en Linux, pues en Mac se nos dificulta un poquito más. ¿De qué hablo? Hablo de grabar el sonido del sistema, el sonido del escritorio, al mismo tiempo que estamos grabando offline o al mismo tiempo que estamos retransmitiendo una partida en directo en streaming, ¿no? En Linux simplemente aquí se añadiría, se añadiría lo que sería un dispositivo de entrada, perdón, de salida de audio y añadiríamos el audio del sistema y ya está. Pero aquí no funciona, aquí no funciona. Aquí lo que hay son acoplas y tal y cual. Entonces, para eso vamos a usar una extensión del kernel, la archiconocida Soundflower Open Source, es gratuita, es software libre. Vamos a ver, Open Source, Open Source, no sé si será software libre o no, pero es Open Source porque hay algunos que dicen Open Source en software libre, no es Open Source. El tema es esta extensión para el kernel que lo que hace es que te crea que te crea varios canales virtuales de audio o varios dispositivos de audio. Y luego con eso vamos a trabajar para poder capturar el audio de nuestro escritorio, de nuestro sistema para grabarlos al mismo tiempo que estamos grabando este vídeo, como estoy haciendo yo o cuando estamos emitiendo en streaming alguna partida en directo, ¿no? Lo primero es ir a esta página, todos los enlaces los dejaré en la descripción abajo, en la caja del vídeo. También lo dejaré en el blog cuando publique. Y también lo dejaré en el blog y en el vídeo, voy a decir, en Spreaker y en E-Boss. Esto no es un podcast, es un vídeo. Bueno, si entramos a la web de Rogue a Mueva, que yo también tengo algunos productos suyos, también tiene un producto muy bueno, Loop Pack, que es lo que viene ya sustituyendo a Soundflower. Pero esto es tremendo, ¿no? Crea multitud de canales virtuales de audio para trabajar, todo tipo de cosas. Pero vale una barbaridad, ¿vale? Me parece que son 99 dólares, ¿no? Vamos a darle aquí a Purchase a ver qué sale. Te da una opción de probarlo gratis en 20 minutos. Aquí está. 99 dólares, ojo, pero es bueno, muy bueno. Si te gusta y quieres pagarlo, pues ahí está. Si no, mientras vamos a usar la Soundflower. Entramos aquí a la Soundflower, nos vamos a GitHub, que es donde está el desarrollo de esta extensión para el kernel. Y abajo, pues vemos que es un poco antiguo, pero todavía funciona. Está hecha para el capitán. Nos vamos abajo al siguiente link, la última versión 2.0 beta 2. Y aquí vemos que está para Josemite, Mavericks y el capitán. Simplemente nos comentan para los cambios que ha habido que ahora la extensión se tiene que instalar en la carpeta librería extensiones, no como antiguamente existen, librería extensiones. Y ya está. Simplemente nos bajamos. Vamos abajo a la opción Downloads y nos bajamos para Mac el punto de MG, que yo ya lo tengo aquí. Una vez que tengamos el punto de MG bajado, doble clic. Y nuevamente doble clic al PKG. Yo ya lo tengo instalado. No voy a instalar nuevamente, pero continuar y continuar y ya está. Si en algún momento queréis desinstalarlo, simplemente volviendo a picar en el DMG, tenéis que correr el unistado. El Let's Cree que te desinstala Sunflower y te deja el sistema limpio, como el culito de un bebé, como cuando no tenías Sunflower. ¿Ok? Y ya está. Una vez que tengamos instalado esta extensión para el kernel, que crea unidades virtuales de audio. Vamos a desmontar, que está por aquí montada. Y reiniciamos. Muy importante. Tenemos que reiniciar el sistema. Reiniciamos el sistema. Y ya, si nos vamos, por ejemplo, aquí a la partición donde está el sistema. Librería, extensiones. Y aquí la vemos, Sunflower. La extensión agregada, ¿no? La que acabamos de instalar. Y bien, ya tenemos instalada la extensión Sunflower. Lo que vamos a hacer ahora, para cuando estemos trabajando con el OBS, que recoja el audio de nuestro escritorio, muy importante. Pues nos vamos a... Voy a minimizar un momento por aquí. Nos vamos aquí a utilidades, a macOS, a MIDI, a configuración del audio MIDI. Y abajo vamos a crear... Le damos al signo más. Y creamos dispositivo de salida múltiple. Le damos clic. Y ahora vemos que tiene marcada la salida integrada. Y marcamos Sunflower 2. Dos canales. Las 64 son 64 canales. No nos interesa. Simplemente con el dos canales. Teniendo marcada salida integrada y Sunflower 2. Hemos visto que le hemos dado al signo más. Y crea un dispositivo de salida múltiple. Y ya está. Ya una vez que tengamos agregado el dispositivo de salida múltiple, marcadas estas dos opciones, salida integrada y Sunflower 2, podemos cerrar lo de MIDI. Salimos. Nos vamos a las preferencias del sistema. Sonido. Y aquí vamos a escoger lo que acabamos de agregar en las preferencias de MIDI, ¿no? Dispositivo de salida múltiple. La tenemos marcada en azul. La tenemos seleccionada. Podemos cerrar porque ya está seleccionada en salida. Ojo. Tenemos dispositivo de salida. Esa opción. Nos vamos nuevamente al OBS. No sé si me dejará hacerlo estando arrancado. Estando el programa en funcionamiento. Voy a probarlo. Porque esto se me ha olvidado probarlo antes. Y para haber grabado con otro programa. Y luego pues haber manejado el OBS. Pero no sé. Vamos a entrar a configuración. En audio. La opción audio. Dispositivo de audio de escritorio. Muy importante. Está en el tercero. En la versión 0.15.1 de OBS. En dispositivo de audio de escritorio. Escogemos por defecto. La opción por defecto. Porque ya la habíamos seleccionado en preferencias de sistema. En sonido. La habíamos seleccionado lo que habíamos creado antes en la opción en MIDI. Escogemos por defecto. Y ya aceptamos. Y aquí vemos que abajo se nos ha ido un nuevo mezclador. Que pone audio del escritorio. Ahora estamos grabando mi voz con el micro. Con la mesa Yamaha. Tengo lo de la captura de pantalla. Y aquí ya no hace falta que agregamos. Aquí no hace falta que agregamos ninguna captura de salida de audio. Porque ya lo tenemos aquí. Entonces si agregamos aquí en fuentes lo de captura de salida de audio. Y estar al mismo tiempo aquí. Habría dos a la vez y se acoplaría. Salía robotizado. No sé si es que uno bajamos el volumen a tope. Pero bueno. Si ya está aquí no hace falta que lo agregamos aquí. Vamos a reproducir un sonido. Una cancioncita por ejemplo esta. En Mac. A ver si se graba también al mismo tiempo que cuando estoy hablando. O cuando se graba simplemente a reproducirla. Ahí está. Yo creo que se ha grabado. Porque yo la he escuchado por los auriculares. Luego lo comprobaré antes de subir el vídeo a YouTube. De esta manera si estamos reproduciendo esto o no sé un vídeo en YouTube o cualquier cosa. Vamos a por ejemplo con un vídeo en YouTube. Ya que estamos puestos. Vamos a darle aquí a YouTube. 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 Y si tenemos el iTunes y tenemos cualquier cosa. Es decir, cualquier sonido que pase. Vaya porquería de portada que tenemos aquí en YouTube. No hay más que yo que sé. Vamos a irnos aquí a música. Que lo que hay de portada no me gusta. No sé. Esta misma. La Calvin Harris con Rihanna. Vamos a avanzar porque esto. Pues mola, mola. Mola esta canción. La tengo que bajar. Bueno, pues ya está. Con esta entrada que hemos añadido, gracias a Soundflower 2, para que el programa OBS capture todo el audio que está pasando por nuestro sistema, por el MacOS, gracias a Soundflower y a la unidad o el dispositivo virtual que ha creado y que hemos seleccionado en las opciones de audio. Yo vuelvo a enseñarla, a enseñar la opción, no lo otro. Aquí en audio tenemos dispositivo de audio de escritorio elegido por defecto. Y tenemos que tener, por supuesto, antes de empezar a grabar en OBS, en preferencia del sistema, en sonido, marcado, como estáis viendo aquí, dispositivo de salida múltiple. Y ya está. Estas cosas en Linux no hay que hacerlas. Pero aquí sí, porque llevo un rato queriendo hacer un tutorial en MacOS y no atinaba. Ya me acordé de Soundflower, me puse a buscar, para arriba, para abajo. Encontré esto aquí también por el foro de OBS. Y entonces pues ya me llevo a la solución. Aquí también dejaré el link del foro de OBS como referencia. Por supuesto, siempre me gusta dejar todas las referencias. Nada más, compañeros, Macaros. Compañeros Macaros, al inusaros no se encuentran estas tesituras. Compañeros Macaros, espero que esto os sirva y que podáis grabar. Podáis grabar, ya sea en diferido, ya sea para adentro, grabar para adentro. Es decir, fuera de línea o retrámitir vuestras partidas y al mismo tiempo que se escuche el sonido del juego, o el sonido de una canción, o el sonido de lo que queráis, de cualquier fuente de sonido que esté resonando, valga la redundancia, en vuestro MacOS. Nos vemos, chao, chao.